¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo les voy a enseñar a tocar mi bello ángel de Los Primos MX. Comencemos. Vayan también rapidito a afinar su guitarra. Para tocar esta canción vamos a ver los acordes. El primer acorde que encontramos en el intro es el siguiente. Sol, seguido de un Si7, Mi menor, Do y Re. El rasgueo para tocar el intro es el siguiente. Abajo, arriba, abajo, arriba. Voy a tocar el intro para que vayan viendo cómo quedan, se vayan adaptando al ritmo. Tres, dos, uno. Como vieron, así se va tocando la canción. Hay que tocarla suave porque es una canción romántica, entonces hay que darle ese ambiente. El primer acorde de la estrofa es un Sol, seguido de un Si7, Mi menor, Do y Re. Esta secuencia tocada dos veces y tenemos las estrofas. Vamos a tocar las estrofas para que vean cómo queda. Letra y acordes acá abajo. Tres, dos, uno. Así es como quedan las estrofas. Ahora viene el coro. El coro de la canción, para no hacer larga esta historia, es la misma secuencia que tocamos en las estrofas. Y esa secuencia es la que se va a ir tocando el resto de la canción. Voy a tocar el coro. Misma secuencia, mismo ritmo, mismos tiempos. Tres, dos, uno. Así es como queda el coro de la canción. Después del coro se toca otra estrofa. Se repite la secuencia dos veces, mismo rasgueo, mismos tiempos. Después se toca el coro, misma secuencia. Y así es como la canción va a ir finalizando tocando esa secuencia de acordes. Eso es todo de esta muy bonita canción. Espero se la aprendan y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!